¡MÚSICA! 6 puntos ya del segundo Bueno, pues ganamos 0-1 Contra el Pia Es un partido bastante reñido Muy aburrido Porque no tuvimos casi Casi jugada ni nada Y bueno, la reacción del partido Un 58% Están más o menos contentos Los fichajes están muy contentos Están muy contentos también Por la forma del equipo Y bueno, seguridad del trabajo Muy seguro, 69% Básicamente es que el fútbol directo Pues va bajando todo esto Pero todo lo demás Va bastante bien La Euro Cup 75% Es la clase 70% A ver si subimos también lo de Polonia Y vamos avanzando Y bueno, seguimos Manteniendo el récord de imbatibilidad No voy a solicitar un nuevo contrato Vamos a darle a continuar Y bueno, la Copa Polonia Que viene en 10 días ¿Debía de jugar un partido en medio? No lo sé Es que una cosa es 2 semanas Y otra cosa es 10 días Y que tengamos ahí la Copa Polonia Pues a lo mejor nos viene bien Dar un poquitín de Más de 7 días de descanso Que tampoco es algo Crucial Es así No sé Es la segunda ronda Nosotros no hemos tenido que jugar La primera ronda Me parece genial Uy Y nada Seguiremos jugando con los mejores Por ahora Ya que la Copa Polonia Para mí pasa un segundo plano No es algo Crucial La Liga No es que pase un segundo plano Pero es Mucho más larga Y Tenemos cierta ventaja Entonces Podemos hacer rotaciones Etcétera Y fijarnos sobre todo En la Euroblick Que creo que sería El partido Más interesante Más importante Porque En la Euroblick Estamos enfrentándonos A rivales Que en verdad Son superiores a nosotros Y nos va a costar Bastante ganarlo Y nada Como van a haber Muchos parones aquí Y vamos A hablar de muchas cosas Reunión del equipo técnico Bueno A ver lo que nos dicen Del Necexia No sé si jugaremos Contra él Si es contra él Creo que Es un partido Bastante asumible Bastante fácil Y nada Veremos Que tal se nos da El equipo Pues nada Nos vemos En unos segundos Hasta ahora Ya estamos aquí Otra vez Y ahora si Tenemos el ojido Del Necexia Un equipo Que por lo que veo La ha metido Muy pocos goles Dice que nos debemos Desenclar En defender jugadas A lo parado ¿No? Entonces vamos a hacer así Vamos a intentar Jugar Por una banda Bueno aquí Defensa Lo hicimos muy bien Aquí defendiendo Vamos aquí Entrenando defensa Y aquí Ofensiva Contra el Anzi Sí Y aquí Bueno yo Yo quiero ya Hacer el tema De control De balón ¿Vale? Que quiero Que sepamos Conducirlo Y Dicho esto Vamos a ir a Tácticas ¿Vale? Ahí estamos Y en Tácticas Pues Sí Lo vamos a tener Difícil Bueno Empezaremos Con Florian André Por la banda Izquierda Y ya veremos Que equipo Hacemos Nada Vamos a darle a continuar Ya habéis visto La lesión de Zelnitsky Este dos semanas Como mucho O sea que Dentro de poco Ya lo tendremos Aquí jugando Con nosotros De nuevo Y Después Tengo Pues Varias personas En Viajes con las selecciones Eso es lo que pasa Cuando juegas también Tus jugadores Se van con la selección Y Eso nos va A Hacer un equipo Más o menos No hay nadie Que deba de jugar Así Porque Se diga No sé Bueno sí A lo mejor Sé que hay uno Voy a mirarlo Un momento Zelnitsky No Zelnitsky No hace falta Que juegue Y Bunny Tampoco Diría yo No 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 o sí Pues sí El único que debía de jugar Debía de ser Bunny Aparte de Bunny Creo que No hay ningún Otro jugador Que lleve Más de tres partidos Sin jugar Jugaremos Con Delantero Con Grujizik Eso sí Si está bien Puede ser Que juguemos Con Garuk Ya que se llevó El premio El mejor jugador Pero claro También se lo llevó En el anterior partido Marco Aurelio Pero Como Estaba cansado Etcétera No jugó Y jugó En su lugar Garuk A que si Ya veremos El mejor de los dos Es el que jugará Pienso Que es lo mejor Que podemos hacer Y bueno Y dicho esto Pues Poca cosa más Va a ser Un partido En teoría Yo creo Yo creo Es fácil Es muy Asequible Contra Nesexia Y Nos vamos a divertir Bastante También hay que pensar Que el próximo partido Es de Liga En la Copa Polonia No sé si También lleva La restricción De los extranjeros Aquí se habrá Que tenerlo en cuenta Y si es así Pues EPS será Titular A mi me sale mal Pero Bueno Si vemos Partidos Que hay muy poco Que vamos a llevar Pocos extranjeros Etcétera Pues Puede ser Que cambie de idea Bueno Aquí tenemos A muchos Internacionales Como veis Guzmany Taddeus Folk Mamadumara Jakub Y a Bueno Dos con la sub-21 Dos con absoluto Y Son jugadores Que cuentan Con ellos Guzmany Ha perdido Taddeus Folk Empataron Contra Australia Y Guinea Pues Dos a dos Vaya Nadie consiguió Ahí Ganar el partido Bueno También hay que comentar Que Me han hecho Dos propuestas Para entrenar A otros Dos equipos Equipos Que no estaban En Europa Y que estaban En ligas Desconocidas Y del mismo nivel Que La Stakras Entonces Estaba claro Que no me iba a cambiar Dicho esto Pues Vamos a seguir Para adelante Nos toca Hacer una alineación Una alineación Que jugaran Los mejores Y Bani Los mejores Y Bani Y veremos Que tal Se nos da El equipo Aunque sea De necesidad Sea un equipo Venido a menos No hay que Menospreciarle Y cuidadín Que ya sabemos Que contra equipos Malos Tenemos problemas Pues nada Nos vemos En unos segundos Hasta ahora Ya estamos aquí Otra vez Y ahora Lo que nos toca Primero Es la reunión Del cuerpo técnico Vamos a convocar La reunión A ver que nos dicen Carga de trabajo Siempre desestimo Delantero Recomendado Bueno Vamos a Ojearlo Lateral izquierdo También Cambiar situación Jeren Show Tiene actualmente La situación Definida Equivocada Recomendado Cambiar Su situación A jugador Clave Que reflejaría Su calidad Si Es increíble Como juega Y bueno Kuzmiki A situación A recambio De primer equipo Vale Pues cambiar Que lo veo bien Y cambiar A recambio De primer equipo No De sistema Al consejo No me gusta Ninguna De las ideas Y bueno La Zervinsky Jugaba en el Nesexia Y la afición Se muestra Confiada Y bueno Rueda de prensa Robert Podolsky No ha mostrado Mucha preocupación Por ganar A costa De uno De sus antiguos Jugadores Como Jakub Zervinsky Esto es algo Que puedes aprovechar Reconozco Que puede No Robert Está intentando Desestabilizar Desestabilizar A Jakub Para que Esto afecte A su rendimiento Tendré que encargarme De que esto no funcione No estoy muy seguro De esto Tal vez sea Una distracción Has tenido ahora Unos días de descanso Y ya hace 10 días De tu último partido ¿Crees que esto afectará? No veo que esto sea un problema De hecho Nos ha servido Para estar aún más preparados Para este encuentro Se comenta Que vas a usar El plantamiento No Vamos a salir El ataque Desde el minuto 1 Y nada Continuar No ha habido Muchos más comentarios Hablar con Kuznicki No volverá a ocurrir Lo siento Vale Alta Se ha enfadado Y León habla Sobre Zervinsky Bueno Y vamos a ver Un once titular Que hará que En el siguiente partido Básicamente Los que Jueguen No van a jugar En la liga Pero bueno Ruchor Zov Es un rival Más o menos fuerte Asequible Se puede decir Asequible Creo que sí Y no tendríamos Que preocuparnos Mucho de él La verdad es que No mucho A ver No más de lo necesario Por ejemplo Si fuese el de Gia Barzou Y alguno de estos Sí Sería interesante ganarlo Pero bueno Pensando que llevamos 6 puntos de ventaja Que yo creo que esto Se ampliará Y vamos a ir En solitario Menudo equipazo Que tenemos En serio Nunca me hubiese pensado Yo creo que más bien Porque yo tengo Más o menos El mismo equipo Más bien Ellos han bajado Que yo he aumentado O más o menos Se han equiparado Los equipos Y No sé Algo así Yo creo que he mejorado Un poquitín Con unos Fichajitos Y ellos Tenían muchos jugadores Cedidos Eso hay que pensarlo Muy Mucho Porque Claro Cuando tienes jugadores Cedidos Que te han cedido Esos jugadores El próximo año No sabes si los vas a tener Y no sabes Si vas a Conseguir jugadores De esa calidad Y eso puede ser Un problema Bastante grande Y eso es una de las cosas Que creo que nos ha pasado Ya veremos Ya veremos Que tal Se nos va a dar El partido Pero Yo creo que En la liga Lo que está pasando Justamente es esto Bueno Vamos a ver Nada Este es el delantero Cuatro Tiene 32 años Nada O sea Con 32 años No voy a hacer Ningún fichaje Y en forme De tal De Luggen Ah Este sí Lateral izquierdo ¿No? Que es Tiene bastante Pero no No El resumen internacional Tengo muchos jugadores Internacionales Y tenemos aquí Bueno Bueno Ganó La sub-21 Por lo menos Vamos a ver Aquí Bueno Guzmany Perdió 1-3 Pero hizo un buen partido 1-1 Para Mana Y 2-0 Para Falc La sub-21 Y buenas valoraciones La verdad es que sí Me alegro mucho Me alegro mucho Que seamos así Pero cuidado Vamos a jugar El sábado Y después El jueves Nos toca un partido Difícil Que van a jugar Los mejores Y los mejores Ya veremos Quienes son Bueno Vamos a ver Ya vamos a hacer El once titular Y Lobunziski Vuelve a entrenarse Esto Y Esimanski Vale Durante cerca de un maíz No No lo voy a recuperar Vamos allá Selección de equipo Y bueno Empecemos Sodeke O Sepe Pues mira Atención Sepe se gana la confianza Y 6'90 Va a jugar Es Lodovic 6'68 Y El Donde está aquí Yo lo veo Damien Robin 7'20 Va a jugar Robin Jakub Como está sancionado Vamos a poner a Bunny Que era el que debía de jugar Después Después En lugar de Mamadumara Tenemos a Zerviski Con 6'80 Tenemos A Bueno Jakub no puede jugar Kuzmiki Con 7'02 Pero hemos dicho Que Zerviski Vale Vamos a poner a Kuzmiki Remy Boni 6'66 A Kubardilla 6'88 Va a jugar a Kubardilla En lugar de Kuzmani Debo de poner a Eddie Rustemovic En lugar de Zerviski Debo de poner a Enete Básicamente Porque Es verdad No tengo a nadie Uy Perdón Alguien que pueda jugar Por el centro Mira El Radoflav No Ahí para De suplente Tampoco es mi intención Después Tenemos a Jirian Insou Con 6'80 Si o si Esto va a ser Difícil Insou 6'80 Grossinger 7'24 Va a jugar Grossinger Garuk 7'10 Marco Ablerio 7'66 Ahí estamos Ya lo sé Que tengo más extranjeros De los permitidos Después Florendle 6'74 Yo creo que Florendle Tiene más 7'26 Y Este Peña 7'08 Brux 7'30 Ahí estamos Vale Extranjeros Que se pueden ir 6'88 Bueno Este es uno de ellos A Cobardella Va a jugar Remibone Después tenemos A Este 7'24 7'10 Va ganando Ahora 7'10 Pues en lugar De Moris Enete Va a jugar Radoslav Y ya tengo Tres extranjeros Es que no puedo Hacer otra cosa Es que Los tengo Casi todos Ahí Bueno Es lo que hay Es lo que hay Son cosas que pasan Nada Tres extranjeros Frustemovic Marco Aurelio Marco Aurelio Y Grujicic Es quitado a los peores Y nada Y ahora si Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Nos ha costado meter El once titular Ya veremos Como lo hacemos aquí Y nada Como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadir los favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Adiós